y se comparte bueno estamos en la siguiente pelea el muchacho el popular el día de hoy un pequeño poquito de comunicaciones con el pecho estaba lloviendo pero el tarito en un proyecto ha pasado a seis vueltas en la 100 estamos en la división amigos la categoría donde fue que pierde el mundo al gallito rojas la categoría donde fue que pierde el mundo el muchacho y ahora el grupo anual para el campeón en las 105 libras nada más izquierda de parte del torito así que 11 victorias 12 derrotas pega poco tiene apenas 2 knockouts en su carrera pugilística mientras el torito tiene 11 knockouts y 6 victorias el torito es de masaya saludamos a todos los chinandeganos que están viendo la pelea amigos estamos en la pelea se meten a la izquierda y de parte de San Vieta Castillo conmigo la división de los que se paga es una división donde siempre hay un gran trabajo de parte de los muchachos es que en la izquierda el torito Castro lo dirige Norberto López al zapista Castillo a ti lo entran en el gimnasio de parte de Bayron al zapista Castillo lo damos a Sergio Arce Aníbal Guerra Karen de Estachea dice ahí amiga Estrella de Canagua también amiga el Sanya Suazo gracias Sanya de Panamá 10 segundos 10 segundos 10 segundos 10 segundos finaliza el primer asunto ¡Gracias! 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 El rechazado hace asalto en 105 libras, amigo. ¿Cuántos días? El diómano de la familia de la familia de Ricardo Mayor de África, el de 5 milagros. El diómano de la familia de Ricardo Mayor de África, el de 5 milagros de la familia de Ricardo Mayor de África. El diómano de la familia de Ricardo Mayor de África, el de 5 milagros de la familia de Ricardo Mayor de África, el de 5 milagros de la familia de Ricardo Mayor de África. El diómano de la familia de Ricardo Mayor de África, el de 5 milagros de la familia de Ricardo Mayor de África. También alguien que entra en españa y lo que digo es que esté bendita de jurisdiction. Y finalmente, a nivel departamento de mi familia de Ricardo Mayor de África, el de las historias escrituras de los alumnos están creاضias que el de las mujeres que del de los unos sir qué bienicaría es con los alumnos. ¡Suscríbete! ¡Suscríbete! ¡Nos vemos! ¡Adiós! ¡Adiós! Bueno, que me cautaba en la pelea anterior, que ganó, bueno, el muchacho Moisés Mojita, por dirección unánime, pero Mojita le ganó al 5.11. ¡Adiós! ¡Adiós! Sí, en la acción, Eddie Castro, Eddie, el bonito Castro, Antes, Byron, el zapita campeón, amigo. Vaya, le quiebra. Él y Corito Castro. Luego, a... ...No. Quien se nos podemos... ...a bien. ¡No hay mierda, no hay mierda! Luego, dos, dos. Le damos a la 4.000, ya vi. Le damos a la mamá, doña Nadie. También, Anadelsito. A Anadelsito Martínez. Van a revisar a... a Antonito, parece que va a haber recibido... de la ciudad de Castellón. Viene el médico de turno, Giovanni Torres, a revisarlo. Bueno, se acabó la pelea, pues, amigos. Ya acabó la pelea. Médico Diego, no más. Muy golpeado. El Torito Castro, y se acabó la pelea. Ya viene la pelea de telar, pues, amigo. Ya viene la pelea de telar. Se ha inflamado el nuevo izquierdo. Eddy, el Torito Castro. Y es el grande para el partido. Vamos a ver si se ha olvidado. ¿Vamos a ver si se ha olvidado? ¿Vamos a ver si se ha olvidado? Sí, ahí se ha olvidado. Ya van a dar el partido. Vamos. Van a llamar a los dos amigos para que estén en el centro africano y ya van a dar el espacio. Señoras y señores, a los dos minutos del tercer asalto, por cabezazo no intencional, la pelea se declara sin decisión. Señoras y señores, a los dos minutos del tercer asalto, por cabezazo no intencional.